Música A Codar voy por Esparto, a Jimena por la Breva, a Benbar por los Enachos y al Banchi por la Josuela. Salsa de rosa conmigo mi niña, Salsa de rosa conmigo a bailar. Salsa de rosa conmigo mi niña, al Peño de Gibraltar. El Peño de Gibraltar, que tiene tantos cañones, como tiene mis morenas en el pelo caracoles. Salsa de rosa conmigo mi niña, Salsa de rosa conmigo a bailar. Salsa de rosa conmigo mi niña, al Peño de Gibraltar. Deja en sal en los pulos, y la mancha a los ladrones. Salsa de rosa conmigo mi niña, Salsa de rosa conmigo a bailar. Salsa de rosa conmigo mi niña, al Peño de Gibraltar. Salsa de rosa conmigo mi niña, 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 al Peño de Gibraltar. El Peño de Gibraltar, que tiene tantos cañones, como tiene mis morenas en el pelo caracoles. Salsa de rosa conmigo mi niña, 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 Salsa de ronza conmigo bailar, salsa de ronza conmigo mi niña, al bello de mi plantar. A Jodar voy por Esparto, a Jimena por las brevas, a Benmar por los enanchos y al bancho por las bosuelas. Salsa de ronza conmigo mi niña, salsa de ronza conmigo a bailar, salsa de ronza conmigo mi niña, al bello de mi plantar. El bello de mi plantar, que tiene tantos cañones, como ven en mi morena, en el filo caracoles. Salsa de ronza conmigo mi niña, salsa de ronza conmigo a bailar, salsa de ronza conmigo mi niña, al bello de mi plantar. Salsa de ronza conmigo mi niña, salsa de ronza conmigo mi niña, salsa de ronza conmigo mi niña. ¡Gracias! ¡Gracias!